El juicio es muy grande, lo sabemos, esta insistencia continua de 120 horas, ahora bueno, en caso de Osake unas horas menos, pero es por una decisión que se va a tomar el día miércoles a nivel nacional. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho desde que asumí, no se comparte absolutamente nada este tipo de metodología que se emplea, que perjudica directamente a los chicos y que de eso no se habla. También, bueno, esperando desde ya el fallo por parte de la Cámara, ¿no es cierto?, con el recurso de amparo que presentamos, que salió a nuestro favor, pero que también se desacató y bueno, ellos presentaron sus apelaciones, tanto a MET como a Osake. Así que bueno, estamos esperando que hoy se reanuda ya la feria judicial y a ver qué es lo que se va a dictaminar a partir de la Cámara, ¿no es cierto? Hay mucha preocupación por todo esto que está sucediendo en toda la provincia. Más se nota en las personas que son de otras localidades, ¿no?, que no pueden quizás llegar hasta acá, hasta Río Gallegos, o manifestarse de otra forma. Pero la preocupación existe. El perjuicio es muy grande, ya se han perdido, sumando todo, desde el 2017 hasta ahora son cuatro periodos ya que se ha perdido la educación en la provincia de Santa Cruz. Es muchísimo. El daño es enorme y no se puede ya esto reparar. Así que es muy preocupante esta situación. Vuelvo a insistir con el tema de todo este perjuicio que se ha producido con estas 120 horas continuas desde que comenzó el año y que en ningún momento se ha pensado en los chicos. De parte de la justicia no ha actuado, porque yo creo que podría actuar de oficio, ¿no es cierto?, con respecto a todo este tipo de quemas de cubiertas que perjudican la salud de todos, tanto de la persona que se manifiesta como de las personas que, bueno, que viven cerca o están trabajando cerca de estos lugares. Sabes que hay una ley, ¿no es cierto?, donde se prohíbe esta práctica. Pero, bueno, si la justicia no actúa, bueno, esto se va a seguir utilizando. Estamos trabajando y, bueno, comentarles a todos lo que ya anteriormente dije. Estamos esperando que la justicia falle después de las apelaciones que presentaron los gremios. Pero de saber que este amparo que nosotros presentamos se falló por parte del doctor Lerena a favor, ¿no es cierto?, de que los chicos vuelvan a clase. Fíjese que también hace un tiempo atrás también se manifestó el obispo, ¿no es cierto?, diciendo que también no compartía esto. A nivel nacional también pasa exactamente lo mismo, que los chicos estén, que se siga charlando y discutiendo, pero con los chicos en las aulas. Pero, bueno, se continúa con este tipo de desidia, de no, de continuar con esta forma que perjudica a todos nuestros hijos de la provincia de Santa Cruz. Obviamente que esto se tiene que resolver. Nosotros desde la vocalía, lo que, y bueno, desde el momento que asumí, era el tema de que los chicos vuelvan a cursar, ¿no es cierto?, en las escuelas, a estudiar. Pero, bueno, esto es algo que tiene que arreglar tanto el gobierno como los gremios, ¿no es cierto? Acá hay responsabilidades compartidas y, bueno, tiene que llegar a una pronta solución. Se trabaja en eso de la adecuación de contenidos, aunque desde mi perspectiva yo pienso que esto que se ha perdido no se va a recuperar. Es mucho ya el tiempo, es mucho ya el tiempo, y como le dije anteriormente, son cuatro periodos que desde el 2017 hasta ahora que se han perdido, escolares. Es como decir, bueno, del primero a quinto año, como si un chico hubiese terminado solamente el primer año y con eso egresó, o sea, para dar algo bien concreto, ¿no? Entonces, imagínese cuando los chicos vayan a estudiar fuera de la provincia, el nivel pobrísimo que van a llevar, ¿no? Va a ser muy complicado, muy, muy complicado.